Jordi, bueno, es cierto, como dice la Capitán Cantera, que no sabemos nada del Ejército y en ese caso cuéntanos un poquito qué has aprendido tú a raíz de ese reportaje. Yo creo que sabemos muy poco, que los muros de los cuarteles son muy anchos y muy opacos y sabemos muy pocas cosas que pasan dentro del Ejército y que durante muchos años hemos comprado un poco el mantra que se nos vendió desde el 23F, de la democratización del Ejército, que puede ser que efectivamente ya no tengamos un Ejército golpista, pero que dentro del Ejército en muchas ocasiones la democracia brilla por su ausencia. Bueno, antes nos comentabas que esta era tu apuesta, tu gran apuesta de esta temporada con la cantidad de temas que tratas, ¿qué tiene para ti este tema? Bueno, tiene el caso de la injusticia que se ha hecho con esta chica, con esta Capitán, con Zaida, durante muchos años. El hecho de que ninguno de sus superiores haya encarado el tema, que hayan mirado hacia otro lado, que hayan preferido mirar hacia otro lado pensando en su carrera, pensando en que no acabe su carrera militar y no hayan pensado en lo que le estaba sucediendo a Zaida y seguramente a muchas otras Zaidas que pueda haber en el Ejército. Es la primera vez que la propia Zaida Cantera cuenta su caso. ¿Por qué hasta ahora no la habíamos visto a ella? Bueno, yo creo que en este caso hay que darle el mérito a la redacción del programa, de salvados que durante muchos meses han estado al lado de Zaida y al lado de su marido José y han estado ahí trabajándose el tema hasta que Zaida se ha sentido con la fuerza suficiente como para explicar su historia. Era el programa con el que teníamos que abrir esta temporada, no lo hicimos porque hubo una serie de presiones que lo impidieron y hemos esperado ahora también, por supuesto, con el consentimiento de Zaida Cantera para tirarlo para adelante y emitirlo este domingo. A ver, que ha habido una serie de presiones para que no emitierais. Sobre todo hacia la propia Zaida. Yo creo que en este caso el Ejército ha ido hacia el eslabón más débil. Seguramente saben que si vienen a nosotros a decirnos cómo emitáis esto, ya veréis, pues nosotros lo íbamos a hacer igualmente. Pero claro, Zaida está en una situación más vulnerable de la que podemos estar cualquiera de nosotros. Como es lógico. ¿Vos pusieron contra la espada de la pared? Si emitís esto, a Zaida la vamos a abrir la vida. A nosotros no directamente, pero a Zaida sí que ha habido insinuaciones que a nadie le harían mucha gracia. Si yo fuese Zaida, a mí no me haría mucha gracia, según qué cosas se le han podido insinuar. La capitán Cantera estaba en el Ejército por pura vocación. ¿Qué ha supuesto para ella el renunciar a su carrera profesional? Es muy bonito, como explica Zaida en el programa. Y además es una cosa que hace Zaida a lo largo de todo el programa. Y es reconocer todo lo que ella siente en positivo hacia el Ejército. A pesar de lo que ella ha sufrido, a pesar de ese abuso sexual, esa condena, ese después ninguneo. Zaida ganó y perdió. Zaida ganó un juicio por abuso sexual y acabó perdiendo. Le hicieron la vida imposible. Pues a pesar de eso, ella sigue reconociendo muchas de las bondades del Ejército porque lleva esa vocación y cree en esa institución. Lo que pasa es que da un paso al frente para regenerar también esa institución. Como en muchas otras de este país, seguramente no se ha regenerado como cabría esperar después de casi 40 años de democracia. Y ella es valiente, como lo han sido también otras personas que han pasado por aquí, por el programa como el Teniente Segura y ella da ese paso al frente, aún todavía estando dentro, para denunciar y decir, oye, aquí dentro pasan estas cosas también y se tienen que saber. Y yo, que soy oficial, que soy capitán, me ha pasado, lo denuncio. Pero imaginaros lo que le puede estar pasando a un asoldado, que tiene muchas menos armas de las que puede tener una oficial del Ejército. Sí, bueno, eso te quería preguntar porque has hablado del Teniente Segura que estuvo aquí y el hecho de estar aquí le supuso un expediente. ¿Qué consecuencias puede tener este programa, haber dado la cara para la capitán cantera? A mí, cuando Zayda me explicaba, yo una vez emitido el programa, puede ser que al día siguiente me llamen de mi base y me metan en el calabozo. Claro, cuando alguien está dispuesto, dispuesta a pasar por ese trance de acabar en el calabozo simplemente por querer denunciar algo, por querer hacer justicia, por querer también ayudar a esa regeneración de tu propia institución, a mí me parece de una valentía increíble.